¿Cómo están amigos? Es un placer enorme poder estar con ustedes nuevamente. Y bueno, seguramente tendremos muchos temas para poder hablar. Sabemos que en la Liga NF de El Salvador hablan mucha gente, muchos profesionales, que hablan y que opinan y que realmente la gente pone mucha atención. En este caso me toca a mí, en el bloque me toca a mí, y voy a hablar del partido de este jueves, que tuvieron dos puestas diferentes, en el caso de Alianza de Santa Tecla, que fue un partido muy entretenido. Lo vi todo, lo analicé. Quiero decirles que hay dos propuestas muy diferentes, no solamente dentro del campo de juego, que son muy parecidas, sino fuera del campo de juego. Dentro del campo de juego tenemos un Santa Tecla que evidentemente piensa en el futuro. Cuando hablamos del futuro sabemos que tiene jugadores jóvenes que hace debutar y que juegan, porque va a apostar al futuro a tener un equipo de canteras inferiores. Y no me cabe ninguna duda que el día de mañana su gente, su presidente o el que esté a cargo, seguramente irán a hacer un polideportivo o alguna cancha en especial. No solamente los títulos son importantes, sino apostar al futuro y poder crecer en esta liga, que es sumamente muy difícil de pensar a veces, de saber que podemos dejar algo y no solamente los títulos. En el otro caso, en la vereda del frente, está la Alianza, una Alianza que juega invicto, que va invicto, que tiene muy buenos jugadores, de muy buen pie, que realmente no se le puede vulnerar si no se lo corre o si no está continuamente jugando el partido, viendo los errores que puedan tener. Pero también de la vereda del fondo, sabemos que Alianza solamente, en este caso y hace muchos años, solamente va por los títulos, el campeonato que también es muy importante. Pero también hay que dejar algo para la gente, para el hincha, para saber que tienen algo en el futuro y que el chico se pueda reflejar sabiendo que tiene un polideportivo o algo que lo representan en el fútbol salvadoreño. Dos puestas diferentes. A futuro, Santa Tecla que piensa en dejar muchos jóvenes y Alianza, que seguramente le interesarán muchos títulos, pero que deja mucho que desear en la parte de que puede dejar algo para el día de mañana a los jóvenes que vienen más atrás de todos nosotros. Dentro del campo de juego, dos puestas diferentes, dibujos diferentes, pero con mucha llegada, con mucha dinámica. Eso hace que nosotros, de este lado, podamos entretenerlo, porque el fútbol realmente lo hace y muy bien. Así que, esta es mi opinión, esto es lo que quería decir para toda la gente. Así que, muy amable por la atención que siempre ustedes ponen en nosotros, en todos los profesionales que hablamos en este videoblog, que también escriben en esta página. Muy amable, bendiciones para todos, y ha sido un placer nuevamente estar con ustedes.